Todas nuestras tardes son bajo estrellas escondidas luces que mi corazón se pensaría de andarme como soy siendo así como la arena que resbala en tu querer por donde fuera date para retenerte recelar si no me miras con tus ojos, tu boca, tu salvia que es mía, mía responde a mi nombre si te lo susurran arranca de nodo mi piel que está tuya que arda mi cuerpo si no estás conmigo amor olvídame tú que yo no puedo no voy a entender el amor sin ti olvídame tú que yo no puedo dejar de quererte por mucho que lo intente no puedo olvídame tú qué bonito cuando el sol derramó sobre nosotros esa luz que se apagó y que se perdía si tú quieres quiero yo al pintar de otra manera que nos lleves íntimo lo que nos queda sentiremos sentiremos tal vez frío si no existe poesía en tus ojos, tu boca, tu salvia que es mía, mía y el tiempo no pasa casi nada perdido golpea con fuerza lo tuyo y lo mío qué pena ignorarlo y dejarlo perdido amor olvídame tú olvídame tú que yo no puedo no voy a entender el amor sin ti olvídame tú que yo no puedo dejar de quererte por mucho que lo intente por mucho que lo intente no puedo olvídame tú olvídame tú olvídame tú no voy a entender el amor sin ti olvídame tú olvídame tú que yo no puedo dejar de quererte por mucho que lo intente no puedo por mucho que lo intente no puedo olvídame tú 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 Gracias.